¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella Bailando esta tamborera en la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan de ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¡Oye! 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 ¡ Gracias por ver el video